Número 5. Excelente kit eléctrico para manicura y pedicura. El cortador está hecho de una aleación de aluminio, lo que evita eficazmente la generación de calor. Con el botón de control se puede ajustar fácilmente la velocidad. La cortadora deja de funcionar automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento. El kit incluye 11 puntas diferentes para cada necesidad. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. Kit de corte eléctrico y 7 accesorios intercambiables. Este kit permite realizar manicuras y pedicuras en casa con la calidad de un salón de manicura. Cada accesorio está diseñado para diferentes usos como limar, dar forma y pulir las uñas, eliminar o alisar los callos. La velocidad y la rotación son ajustables. La fresa tiene 13 ajustes de velocidad con 5 indicadores luminosos para un uso fácil y eficaz. La fresa gira en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario y se puede utilizar en cualquier ángulo. La luz LED integrada ilumina la zona a tratar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Set profesional para el cuidado de las uñas de manos y pies con 7 accesorios de zafiro y fieltro de alta calidad. Set ideal para acortar, limar, dar forma y cuidar las uñas y las cutículas. El cortador tiene dos niveles de velocidad y rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario para un tratamiento personalizado. No apto para uñas de gel o artificiales. Fácil de usar. Ideal para una alta precisión en el tratamiento de las uñas de las manos y de los pies. El kit viene con un práctico estuche. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Kit de tratamiento profesional de manos y pies. Excelente relación calidad precio. Uso para diestros y zurdos. El juego incluye una fresa eléctrica, 10 accesorios de zafiro y fieltro de alta calidad y 30 accesorios desechables de papel de lija. La velocidad de la fresa es ajustable. Kit apto para diabéticos y también se puede utilizar en uñas postizas. 3 años de garantía. Gracias a la superficie de agarre antideslizante y al cierre de seguridad, podrás cuidar tus uñas de forma segura. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este kit incluye un taladro de uñas eléctrico con 18 accesorios. Excelente relación calidad precio. Ideal para el trabajo profesional en uñas de gel, acrílicas y naturales, velocidad continua y rotación a izquierda y derecha. El mango es de acero inoxidable, ergonómico y sin vibraciones. Dispone de 5 LEDs para la visualización de los programas. Función de parada de seguridad para trabajar con seguridad. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Función de parada de seguridad. 2 a 5. 12.